El fin de semana ha dejado grandes protagonistas en el fútbol de la provincia. Primero fue turno para los equipos juveniles de la capital. El equipo de Juan Jiménez se impuso por 1-0 a Sporting de Alcázar, en un partido que tuvo de todo. Álvaro iba a ser expulsado en el minuto 41 de la primera parte, lo que dio más mérito a una victoria con 10 jugadores durante toda la segunda mitad. El equipo albaceteño seguirá como líder destacado de la categoría. También contaron su partido por victoria los chicos de David Paños. El conjunto de la liga juvenil preferente, Goal Soccer, sigue con paso firme en la lucha por el liderato de la categoría. Los albaceteños se impusieron por 4 goles a 0 a Quintana del Rey, en un encuentro en el que fueron superiores durante los 90 minutos al equipo de Ciudad Real. Goal Soccer jugará este jueves a las 5 de la tarde un partido fundamental frente albasid, para conseguir la machada de ascenso de categoría. Cambiamos el césped por el parqué. El fútbol sala de la provincia sigue disputando la fase de ascenso. El albacete fútbol sala empató a 3 frente a uno de los aspirantes, como es el Alarco Salesiano, lo que le vale para seguir como líder de la categoría. Mientras tanto, los de Tomás Zafrilla se enfrentaron al Viñalval y Valdepeñas, en un partido lleno de emoción e intensidad. El encuentro terminó en empate y deja a los albaceteños con dos puntos en la clasificación. El fútbol sala hará parón por festivo y volverá el día 10 a la ciudad, en una competición que promete ser emocionante hasta el final.